Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor Por ti bella Mariana, por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Volaré del uno al otro polo imitando a los globos aerostáticos Hasta encontrar la piedra filosófica cuadrada o triangular Pues por mi físico, retórico y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Por ti, bella Mariana, a quien debo de amar Si el mar te molestara con sus olas yo lo mandaría secar Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica y sistema decimal Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo